Hola, soy la voz de Te lo resumo así nomás, tal vez me recuerden de resúmenes como el del Hacker Láser, si cruzo me quema O el de Sense8 O el de Mad Men Bah, pero este no lo había nadie, así que no importa Y hago este video para responder algunas preguntas y aclarar algunas cosas En esto que llamamos, te lo contesto así nomás, porque no se nos ocurrió otro nombre Uno, hay mucha gente que anda pidiendo por ahí el resumen de Pokémon La cosa es que el resumen de Pokémon ya está hecho, pero no en YouTube Porque YouTube se lo tiró mal mal y lo censuró Entonces está subido a Facebook, así que metete en la página de Facebook, dale un me gusta O no, no es obligatorio, pero no te cuesta nada Y lo buscas ahí, que está ahí Y ahí le ponés el me gusta y lo comentás y lo compartís y haces esas cosas Dos, en enero subí el resumen de Prison Break Y en una parte digo que el chabón es abogado Cuestión, que el resumen tiene 270 comentarios Donde 200 son para aclararme que en realidad no es abogado Es ingeniero en no sé qué mierda El error ya fue aclarado hace tiempo Pero la gente no conforme con eso, sigue comentando que es ingeniero Pido disculpas a todos los groupies de Prison Break Pero la verdad, que aún siendo ingeniero O incluso aún siendo superhéroe La serie no tendría sentido Así que, aceptenlo Aunque si pudiera lo mandaría Trunks al pasado para que solucione el error Pero no puedo, porque Trunks no existe Tres, no sé muy bien por qué mucha gente se sintió interesada en el tema ruso Que pusimos en el montaje de entrenamiento de Rocky Y me llama mucho la atención Que hayan preguntado tantas veces Cómo se llama este tema de la Rusia comunista El nombre es impronunciable Pero les dejo el link en la descripción del video Hagan con él la revolución que quieran Y ahora vamos a responder Algunos comentarios al azar Arianda Pérez Ramírez dijo En el resumen de Belén del 98 Un datazo Jerónimo Rauch Sí, el alto blanco ojo claro viene de los 90 de Manbrú Es el que cantaba la canción de la segunda y tercera temporada No la cantaba Juan Ponce de León Bueno, gracias a Arianda Pérez Ramírez por ese dato de vitalísima importancia Para los que no lo conocen Él es Jerónimo Rauch Andrés Jaramillo nos dijo su mes en el resumen de Lost Ayuda ¿Quién me puede dejar el link del capítulo 24 de la tercera temporada? No lo he podido encontrar Bueno Esto lo puso hace un mes Y nadie lo ayudó Somos unos hijos de puta Diego Espinosa a Rieta nos puso hace 9 meses este simpático dibujito de un personajito bailando con el pito afuera Gracias Diego Espinosa Y por último vamos a leer un simpático debate que se armó en el resumen de Dragon Ball Donde The Godi nos dice Goku no aprendió a volar en Dragon Ball Vuela recién en Dragon Ball Z cuando muere Y entrena con Kaiosama A lo que yo le respondo que Goku aprendió a volar en Dragon Ball Y le dejo un video que lo demuestra Es la técnica de volar Entonces The Godi desacreditando a Krillin y a Tenjin Han dice Nah Eso es caer con estilo Es que estos pedados son re giles No entienden nada Si en Dragon Ball Z usaba la nubecita todavía A todo esto se mete Juan Esteban Micolta ¿Qué dice? Recuerda que cuando recorrió el camino de la serpiente Voló por ratos para ganar ventaja Entonces The Godi le contesta No Estás equivocado Goku completa el camino de la serpiente corriendo o dando saltos Incluso en una parte se cae al infierno Y no puede volver a subir sin ayuda Porque no puede saltar alto ¿Te acordás? Cuando tiene que volver a la tierra Después de haber entrenado lo hace volando Entonces se mete Nehemias Gabriel a Bokael Que dice Goku vuela en Dragon Ball Antes del último torneo Y antes de que se case con Milk Además tampoco viste Dragon Ball Z Le chicanea a Nehemias Que vuela desde el primer capítulo The Godi obstinado le responde En el primer capítulo de Dragon Ball Z Goku aparece con la nube voladora Y con Gohan en brazos No puede volar ¿Por qué es tan difícil aceptar que están equivocados? O sea, enojado The Godi Y entonces se mete otra persona OECI Sí sabe volar Pero utilizaba la nube voladora Porque era más rápida A lo que The Godi le dice Eso no tiene ningún puto sentido Y entonces OECI le dice Voló cuando vio a Gohan en la cápsula de Raids Bueno, y el debate termina acá Todavía no estaría quedando claro Si Goku puede volar O puede caer con estilo En fin Esto fue todo por ahora Si en algún momento pinta Respondemos a más preguntas Dejanos tus preguntas O tus comentarios Donde van las preguntas O los comentarios Y acordate de meterle Un me gusta al Facebook Una seguida al Twitter Una suscribida al YouTube Meterte en Muy Libre Que también hay videos nuestros Meterte en nuestro Patreon Y escuchar los martes de la noche El podcast que hacemos Sin más que decir Hasta la próxima Besitos, besitos Chao, chao Yeah